Al clausurar el primer foro estatal de medicina materno-fetal, el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez señaló que Guanajuato es un referente a nivel nacional en el Centro Estatal de Tamizaje Oportuno, más conocido como CETO, en el cual se han aplicado 45 mil tamizajes. Este centro forma parte del sistema estatal de salud, con lo que Guanajuato es uno de los mejores a nivel nacional y así lo ha demostrado diferentes indicadores federales, destacó el mandatario. Reconoció a todo el personal de la Secretaría de Salud y en especial al equipo que encabeza la doctora María de la Luz Bermúdez Rojas por beneficiar a una cantidad importante de mujeres a través del CETO. Por su parte, María de la Luz Bermúdez Rojas, directora de este Centro Estatal de Tamizaje Oportuno, comentó que el objetivo del evento fue difundir, capacitar, actualizar y dar a conocer los procedimientos y aplicación de las nuevas técnicas de evaluación de riesgo y tratamiento extra e intrauterino fetal. Participaron 500 médicos generales, ginecólogos, y colegios de médicos a quienes se les presentaron temas como tamizaje obstétrico por ultrasonido, diagnóstico prenatal, patología del crecimiento fetal, cardiología fetal y neonatal, embarazo múltiple y protocolos de manejo para el seguimiento y control del feto enfermo. Destacó que en el Centro de Tamizaje Oportuno se realiza tamizaje por ultrasonografía, identificación de pacientes de riesgo con referencia en embarazos de alto riesgo, vigilancia epidemiológica, identificación de pacientes con riesgo de presentar, preeclampsia, eclampsia, identificación de pacientes con riesgo de presentar parto, pretérmino, así como detección de pacientes con bebés que presentan defectos al nacimiento. Por último, la presidenta del DIF estatal, Maru Carreño de Márquez, manifestó su beneplácito de que el CETO se haya consolidado durante esta administración, con lo que se ha logrado atender una cantidad importante de mujeres guanajuatenses. Informó para Vía Noticias, América Ortiz.